Hola, hola a todos, les presentamos nuestro álbum Infinito. Quiero contarles que todas las canciones que van a escuchar a continuación son inspiración de nuestra relación con Dios. Esperamos les edifique, les guste y que Dios sea hablándole a través de cada una de ellas. Así que les presentamos, esto es Infinito. Te paseas en la tierra, sobre los montes tú gobiernas, Tu voz acaricia cada valle y las hojas danzan para ti Los vientos mensajeros son de letras impresas en el cielo Al hombre que aguarda tu respuesta, el sonido lo invita a volar Lo invita a volar, lo invita a volar Despierto y me encuentro contigo, siento despierto mi espíritu Me fundo en el río de tu amor, soy conforme a tu corazón Llamo al sonido Llamo al sonido Llamo al sonido Llamo al sonido Al hombre que aguarda tu respuesta, el sonido lo invita a volar Lo invita a volar, lo invita a volar Despierto y me encuentro contigo, siento despierto mi espíritu Me fundo en el río de tu amor, soy conforme a tu corazón Despierto y me encuentro contigo, siento despierto mi espíritu Me fundo en el río de tu amor, soy conforme a tu corazón Donde el ritmo Llamo al sonido Tanta Canti